cuánto gana bimer laz un youtuber español que si te gustan los bmw de los 80 y los 90 te recomiendo que te suscribas yo ya me he suscrito vamos a ver si alcanza los 10.000 seguidores este mes vamos a apoyarle lo más que podamos y es que sus vídeos logran más visitas que incluso los suscriptores que tiene esto es que hacen muy buen contenido muy entretenido donde aprendes muchísimo así que vamos a darle todo nuestro apoyo podemos ver que los vídeos oscilan entre las 10.000 y las 20.000 visitas y empezó su canal hace aproximadamente más de dos años tenemos aquí su primer vídeo presentación del canal y del primer proyecto un e36 con 2.900 visitas y vamos a ver los vídeos más populares los vídeos con más visitas de bimer y tenemos a cómo instalar árboles de levas y vanos simples del m 52 con 33.000 visitas tenemos otro vídeo con 21.000 18.000 y luego ya estamos en el promedio que habíamos comentado así que vamos a apoyarlo y vamos a ver las estadísticas que a pesar de que cuente con una pequeña comunidad de 9.360 personas que la verdad es que a los que estén empezando pues saben lo difícil que es conseguir los mil primeros suscriptores ha subido un total de 90 vídeos y acumulado 853 mil visitas en los últimos 30 días ha logrado 68 mil 872 visualizaciones aquí tenemos su gráfico semanal y podemos ver como poco a poco va mejorando y eso que nos sube muchos vídeos a la semana o al mes sino este estas visitas se duplicarían pero amigos cada uno tiene tiempo cuando puede así que espero que le vaya muy bien y vamos a ver su gráfico histórico esto es un gráfico muy sano podemos ver un claro crecimiento poco a poco va consiguiendo más visitas y este último mes de junio realizó su máximo récord con 87 mil visitas y este mes que estamos el mes de julio pues seguramente logrará superar estas cifras así que vamos a ver cuánto gana bimer lads en youtube vamos a ver estas 68 mil 872 visitas de los últimos 30 días del último mes vamos a ver cuánto le han generado lo dividiremos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicamos por un cpm promedio de españa de 1.8 dólares cada mil visitas por lo que estaría ganando aproximadamente 61 euros de ganancias estos serían los ingresos de bimer lads vamos a apoyarles y que suba a los 10 mil suscriptores este mes que entra así que pero vuestro apoyo no olviden dejar en los comentarios a que otro youtuber os gustaría ver en estos análisis y nos vemos mañana con un nuevo vídeo